Sin embargo, es importante frisar que cuando Néstor Kirchner asume el poder, él asume un país totalmente devastado económicamente. Y con una margen pequeña de votos, solo 22%. Entonces sí, tenía buenas intenciones, pero por otro lado, tenía un país totalmente devastado económicamente. Entonces la disputa con los medios fue dejada para un poco más adelante. Bueno, cuando Cristina asume, ya en 2008, y con una aceptación popular mucho mayor que su marido y antecesor, Cristina asume con 43,9% de los votos en la primera vuelta, entonces en el gobierno de Cristina pasa a haber un enfrentamiento mucho mayor a los medios de comunicaciones, al poder económico. Y con esto, los grandes conglomerados mediáticos pasan a demostrar una cierta preocupación. Y la tática que antes era de no hablar sobre el tema, sobre esconder el tema, pasa a ser de mencionarlo negativamente. Esta es una tática recurrente en todos los oligopoles mediáticos del mundo. La Globo en Brasil, por ejemplo, adora hacer esto. Solo habla de movimientos sociales para criticarlos, para hablar mal, como por ejemplo MST, LGBT, los movimientos estudiantes, la Red de Globo y Televisión de Brasil, es muy parecido con el grupo Clarín de acá, por ejemplo. Con esto, yo traje aquí un editorial de La Nación de 2008, que dice exactamente esto, como ellos comenzan a criticar vehementemente toda esta organización por un cambio en la comunicación. Bueno, del mismo modo, debería evitarse avanzar sobre algunos de los 21 puntos de la llamada coalición por un área de difusión democrática, que, según el interventor del CONFER, ha hecho suyos al gobierno nacional. En tal sentido, no debería avanzarse sobre los derechos de los licenciatarios a transferir sus licencias, ya que esto cortaría la posibilidad de un empresario de capitalizar su éxito o paliar su fracaso. Tampoco parece aconsejable que se fiche en criterios de cuotificación de contenidos y la obligatoriedad de asignación de inversiones. Entonces, Cristina sabía que para promulgar esta ley debería haber un consenso enorme, porque iba de contra al grande monopolio de comunicación. Y para construir este consenso, hubo, tal vez, la mayor participación democrática en Argentina para sanción de una ley. Primero, hubo un anteprojeto de ley y la idea inicial era hacer foros en todo el país para que fosse discutido. un foro en cada provincia, en las universidades nacionales, contando con una ampla participación de los sectores sociales. Entonces, participábamos los donos de los pequeños y medios de comunicación, las organizaciones populares, las organizaciones de mujeres, los músicos, los atores, los trabajadores de la imprensa, los donos de cabos del interior. O sea, todas esas personas fueron participando y haciendo propostas, haciendo observaciones, y durante el proyecto hasta el proyecto de ley, hubo más de 200 modificaciones. Entonces, esas cosas se plantearon colectivamente. En la discusión en el Congreso, también hubo algunas modificaciones y en algunas temáticas se fue aprobado. Y después de la aprobación, la regulamentación de la ley de medios también se puso en discusión. Entonces, esta ley te dio una construcción colectiva impresionante. Y...